Los aztecas, los antiguos mexicanos, tenían dioses, tenían divinidades, seres superiores a los que les oraban, les rezaban, les hacían sacrificios, hacían ceremonias para ellos, para rogarles esto o aquello, pedirles. Entonces, existía tal cosa en el México antiguo, y pregunto esto porque muchos niegan tal cosa, niegan que tal cosa haya habido aquí en América, en lo que ahora es América, y específicamente en la zona mesoamericana, que no había dioses, no había esos conceptos. Igual que, por ejemplo, en Europa, en Asia, en África. Claro que si nos ponemos a investigar, resulta que cada religión tiene conceptos distintos y probablemente no sean totalmente equivalentes. Tan solo las religiones asiáticas, bueno, son verdaderamente distintas a lo que podríamos decir de las religiones europeas, pero a final de cuentas, dioses hay en todas partes del mundo. Pero, ¿por qué algunos niegan que aquí en México haya habido tal cosa? Desde mi punto de vista, los que niegan esto es ese tipo de personas a las que algunos llaman indigenistas a ultranza. ¿Quiénes son los indigenistas a ultranza? Esos que están ya decididos a engrandecer o a sobreestimar a los antiguos mexicanos. O sea, hay gente que es amante de todo lo mexicano, pero ya de una manera ciega. Ya tienen decidido de antemano que los aztecas eran superiores a cualquiera, a cualquier otra cultura o civilización. Entonces dicen, no, es que aquí en México no pudo haber habido dioses. Esos conceptos son de gente atrasada. Aquí en México eran más científicos. Aquí en México eran más filósofos, más pensantes. Pues yo no estoy de acuerdo en eso. No digo que los antiguos mexicanos no fuesen inteligentes y muy inteligentes. Pero creo que eso es nada más y puramente un amor así nacionalista, que la verdad es que ni siquiera está bien aplicado. Pero creo que eso es, ¿no? Y no se trata de eso. Cuando analizamos un tema hay que ver las cosas como son, no como las queremos ver. Hay que quitarnos los lentes o las gafas de cierto color. O sea, hay que ver las cosas como son. O al menos tratar de verlas como son. Tal vez no estemos capacitados para eso, porque tenemos siempre la mente muy condicionada. Pero hay que tratar de ser más imparciales. Ahora, los aztecas, imagínate, si nos ponemos a mencionar a los dioses. Txalcóatl, la serpiente emplumada. Chalchitlícue, la de la falda de chalchihuites. Citlalinícue, la de la falda de estrellas. Huitzilopochtli, el colibrí siniestro o colibrí zurdo. Tezcatlipoca, el humear del espejo. O como algunos dicen, el espejo humeante. Tlaloc, algunos dicen que es algo así como el vino de la tierra. Ahí hay diferentes traducciones, diferentes posibilidades. En cada uno de estos hay distintas posibilidades. Pero, a veces estamos ya muy casados con ciertas traducciones, ciertos conceptos. Bueno, Tlalí, la diosa, no de la tierra, sino la tierra misma. ¿Cuántos dioses podríamos mencionar? Son muchos. La verdad es que son muchos, demasiados. Si nos ponemos a ver la literatura que habla de los dioses mexicanos, los dioses del antiguo México, eran muchos. Pero si eran dioses, porque como te decía, algunos dicen que no, que simplemente eran las fuerzas de la naturaleza, y, digamos, dichas de una manera poética. Entonces, al decir, por ejemplo, el aire, el viento, pues decían Hecatl, el dios del viento. Si los mexicanos, los antiguos mexicanos, los aztecas, los mayas, los toltecas, los que tú quieras, todos tenían, a grandes rasgos, ideas parecidas a las que había en otras partes del mundo. Y es que la mente humana, el cerebro humano, funciona de manera parecida en América o en cualquier otra parte del mundo. A final de cuentas, pareciera que es un mismo molde. Y de hecho, es probable que lo sea, porque, digamos que, tiene la misma, está conformado de la misma manera. Incluso los mismos elementos, aunque no lo parezca, vienen a ser las mismas cosas, los mismos miedos, ¿no? El miedo a estar solo en el universo, el miedo a no poder escapar de ciertas cosas, el miedo a estar desamparado ante los acontecimientos. El ser humano, a final de cuentas, busca, busca tener algo de qué agarrarse, y es ahí donde nacen las religiones. Personalmente, yo he dicho que yo sí soy creyente, yo sí creo en Dios, sí creo que existe el más allá, sí creo que existe algo antes de venir para nosotros, los seres humanos, antes de venir a este mundo. Pero no importa si somos ateos, somos teístas o creyentes, estamos hablando de que si los antiguos aztecas creían o no en dioses. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, y tenían diferentes tipos de dioses. Cuando digo diferentes tipos de dioses, es que se concebía a algunas fuerzas de la naturaleza como personas. Por ejemplo, a la lluvia, concebirla como si estuviera, o como si fuera susceptible a la adoración, o como si fuera susceptible a los ruegos, decirle, quiero que caigas, que vengas, o quiero que te detengas, para que no causes daños. Lo mismo al sol, tonatio, que no calientes demasiado, o calienta cuando se le necesita, pedirle, rogarle su acción. Eso es las fuerzas naturales, ¿no? Se les trataba, hasta se les representa en los códices, como personas humanas. Bueno, humanoides tenían aspecto humano. Se les consideraba así, como que tenían esa forma humana, forma de pensar humana, se enojaban, se ponían contentos, se alegraban, o eran indiferentes. Se les daban los atributos que tiene un ser humano normal. Pero hay otros tipos de dioses, como por ejemplo, los que pueden haber sido personajes históricos, como Quetzalcóatl, como Huitzilopochtli, como algunos otros, ¿no? Que parece ser que hayan sido algunos guerreros, o guías del pueblo, o sacerdote, personajes importantes para la gente del México antiguo. Entonces, a través del tiempo, se les diviniza, se les comienza a dar culto. No, pero en su momento pueden haber sido hombres igual que cualquier otro. Ese parece ser el caso de los dos dioses antes mencionados. Incluso puede haber algunos otros, pero los más claros tal vez sean esos, aquí en México, hablando de los aztecas. Los otros que mencionábamos, por ejemplo, Chalchihuitlicue, o Chalchihuitlicue, que era la de la falda de Chalchihuites, o sea, la de la falda de, ¿cómo le llamaríamos? Piedras, o pedrezuelas semipreciosas que había en las aguas, o sea, a la orilla de los lagos, del mar, que hay arena, piedras, o incluso la espuma que había en los límites, digamos, del agua. Para los aztecas, eso era como una falda, ¿no? Entonces era la de la falda de Chalchihuites, lo que en otras partes del mundo, o en otra parte del mundo, le llamaron la vía láctea, por su forma, los aztecas le llamaban Citlalinicue, o sea, la de la falda de estrellas. Imagínate la forma que hace la falda, una falda de mujer, la falda de una mujer con el aire, con el viento, o al ir caminando, pues, se hacen esas ondulaciones, ¿no? Entonces, los aztecas veían al cielo, veían algo así, como un camino ondulado, una forma ondulada, y lo veían como, como una falda de estrellas. Interesante y poético, ¿no? Y así cada cosa, así cada cosa, cada elemento de la naturaleza, el universo, las cosas, como decía, la tierra, a la tierra, un lugar muy especial en el concepto de los aztecas, de los antiguos mesoamericanos, y de muchas culturas del mundo, la tierra, pues, es algo básico, tal vez lo principal, la madre tierra, y siempre, pues, como mujer, como la mamá, ¿no? Como la progenitora, pues, a fin de cuentas, eso era. Pero se le trataba como si fuera también susceptible a eso, a la adoración, a los sacrificios, o a los regalos, a las ofrendas. Ya en nuestro tiempo hay mucha gente que podría reírse de eso, pero en muchas partes se sigue haciendo, en muchas partes de provincia se sigue haciendo. Ese tipo de cosas, ese tipo de ofrendas, de sacrificios, ceremonias. Luego, el Dios supremo, el creador del mundo, del universo. Hay, extrañamente, para algunos, hay también elementos para creer que los aztecas llegaron a desarrollar un tipo de religión ya con pensamientos así de avanzados, así muy, muy cerebrales. El creador del universo, ¿no? O el que se inventaba a sí mismo, el autoinventante. el que lo crea todo a partir de nada, o el que está en todas partes, el que es invisible, o sea, muy parecido a los conceptos de otras partes del mundo y hablando específicamente, por ejemplo, de lo que es las ideas hebreas o las ideas, por ejemplo, del Islam. Muy parecidas, tanto que de pronto algunos, desde luego, piensan que no es coincidencia. Pero había ese tipo de ideas, o sea, el Dios Supremo, cosas que muchos no lo creen, muchos creen que los aztecas simplemente eran así como un tipo bunga bunga, estar ahí saltando y adorando al sol, a la luna, a las estrellas, o sea, gente muy ignorante, muy básica, muy tonta, así lo creen, ¿no? Pero, como te decía, hay elementos para creer que los aztecas desarrollaron unos conceptos bastante, bastante adelantados. Y parece ser que en América no hubo, o al menos eso se ha dicho, se ha escrito, de que no parece haber habido guerras religiosas, o sea, vamos contra este pueblo porque no tiene las mismas ideas que yo, porque no concibe a Dios igual que yo, vamos a pelearnos con ellos porque nosotros creemos esto y aquellos no, vamos a obligarlos a creer lo mismo que nosotros. Si es así o no, yo no lo sé, pero, al menos es interesante que se diga eso, ¿no? Que no hubo tales cosas, está bien, habla bien de los antiguos mexicanos que no hayan hecho eso, pero no lo descartemos, puede ser que si haya sucedido, de pronto puede aparecer evidencia en ese sentido. Entonces, los antiguos mexicanos, los aztecas, tuvieron religión o un tipo de religión parecido o equivalente a el que tuvieron en otras partes del mundo, yo, personalmente, creo que sí, incluso han quedado por ahí algunas oraciones y plegarias que se hacían a los dioses y la verdad es que a grandes rasgos y vistos con ojos de persona que no es demasiado o que no está especializada en el tema, viene siendo lo mismo que en todas partes del mundo. Es lo mismo, el ser humano funciona igual donde sea, en cualquier parte del mundo funciona igual la mente humana. El ser humano es el mismo, no importa si es aquí en México o en donde tú quieras. Y que si los antiguos mexicanos eran monoteístas o politeístas, ahí viene otro asunto en el que puede entrar la polémica, porque se dice que los aztecas tenían multitud de dioses, las divinidades aztecas eran muchas. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Es que si tú te metes a la literatura de lo que eran los antiguos mexicanos, realmente quedas sorprendido y además confundido, porque de repente parece que a los mismos dioses o a un mismo dios se le llama de diferentes maneras, de pronto parece tener una historia, de repente otra, un concepto, de repente se cambia por otro, y terminas totalmente sin entender nada, pero parece que eran muchos los dioses, las divinidades mexicanas, mexicas, mexicanas entre comillas, aztecas, eran muchas, pero a su vez, extrañamente, también hay elementos para creer que podían haber sido, digamos, todos estos dioses, esta multitud de dioses podrían haber sido simples emanaciones o simples aspectos de un solo dios, como si un solo dios tuviera diferentes rostros, diferentes actividades, entonces, eran monoteístas o politeístas, quién sabe, no, a lo mejor las dos cosas por contradictorio que parezca, pero es probable que fueran las dos cosas, tenían muchos dioses que a su vez eran distintos aspectos de uno solo, de un solo dios, y te estoy hablando de de que esto lo escriben incluso los expertos, los expertos, los académicos, los que escriben los libros serios, digamos que no son los amantes de lo azteca, no son los indigenistas a ultranza los que escriben esto, sino los verdaderos expertos, y entonces parece que estamos hablando de algo serio, algo que esconde algo interesante y que es difícil, es difícil llegar a una conclusión, pero es probable que ambas cosas, tanto politeísmo como monoteísmo, hayan estado presentes en el México antiguo, en el México azteca, en el México, ok, en el Anáhuac, la religión del Anáhuac, termino en esta ocasión diciendo que desde mi punto de vista los antiguos aztecas, bueno, los antiguos mexicanos, los aztecas, si tenían dioses equivalentes a grandes rasgos, equivalentes a los que había en otras partes del mundo, incluso había algunas coincidencias extrañas, muy, muy extrañas, que ya tendremos la ocasión de platicar, yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.